Muy bien a todos chicos estamos viendo un nuevo video para el canal esta vez de Spiderman 2 Nos quedamos aquí la última vez después de vencer a Sandman, el hombre, el de Alena Así que R3 Ok, vámonos, vayamos Wow, cuando pasas por el agua que chulo A ver R3 Ah que chulo Ahí está Un, Umba Buena gente Afuera Bueno, explicación forzosa, no? Ahí esta calin. Explicaciones Sandman hizo un lío aquí y se convirtió a un gigante Pedimos una paliza Una paliza Tiene un minuto, eh? Si, si tengo que pasar en el destrito Ah, literalmente. Vamos a picarle al mar del viaje La jefe Clark De este clase, gracias Bien, para abajo Para abajo Ya A huevo, que funcionó Vamos, la mera bestia ¿Qué requieres? Ve al techo del edificio de Ward y Lafayette ¿Cuál es el plan? ¿Lafayette? ¿O Lafayette? A huevo ¿Hace cuánto que planeas esto? Bueno, tengo este sueño desde el séptimo año Pero lo planeé En los últimos dos minutos, creo Debería haber un lanzador por aquí ¿Qué es todo esto? Estudios ambientales de una empresa emergente Lanzadores para sensores climáticos de gran altitud ¿Y esta empresa emergente nos dio permiso? Sí, lo hablé con la persona a cargo Muy amable, pareció emocionado por ayudar a Spider-Man A ver, a ver, a ver, tengo una duda ¿Hay modo foto? Modo fotografía, coño Puedo ver que no Bueno, no hay No, vamos No, gente Y salir no hay modo selfie Así que vamos a darle Pim pam pum A lo que veníamos Tienes la impresora 3D en los lanzatelarañas, ¿no? Necesito que hagas algo rápido Ya te envié los planos Los tengo Parece un dron No espiamos a la gente, ganky Ah, no Esa elección Los neoyorquinos envían mensajes a la aplicación Y los drones los redirigen Los llamo Puntos de información de relés del vecindario ¿No hay una manera Más corta de llamarlos? ¡Claro! ¡Ja, ja! Friend, y son muy amigables Bueno, ¿y ahora? ¿Amigos? ¿Cómo logramos que despegue? Hay mucho tráfico de señales convirtiendo Ok, tengo nuevo traje, vamos Nos dará una señal más clara Vale, tengo que recoger todo O sea, ¿cómo se maneja esto? Por favor, dime Ah, vale No, no, no Oh, qué difícil Qué difícil Qué difícil Qué difícil Ni tanto, ¿eh? Ni tanto, ¿eh? Ni tanto, ¿eh? Ni tanto, ¿eh? Vamos, solo una por ris La red local ya debería funcionar Les voy a avisar a los usuarios Ok, ok Los reportes deberían llegar en cualquier momento Ahí está la granita El tren Y se cae ¿Vale? Así que vamos para allá Me deja saltar, por favor No me está enseñando el tutorial todavía, ¿no? Vale, nivel 2 ¿Qué hay en el nivel 2? Punto de habilidad, ¿vale? Cuatro puntos, ¿vale? Bueno, el tutorial todavía Eh, R2 para cambiar Ah, vale Aquí hice el spoiler Un latigazo, ¿cómo es? Eh, oh, qué, ¿qué tal? Bueno, no me interesa tanto Vamos a poner el otro ¿Esto qué es? Vale, son los combos de estos dos Y ese es el combo en conjunto, ¿vale? Ah, vale ¿Cómo? Me gusta, me gusta Deambular Deambular No 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 Lear como es más Porque No Bueno A ver Normalmente usamos a Peter No vamos a ponerle A esta Ah, gente Gente en peligro Vamos Oye, a eso De las De las Alas Aguapos Vamos Rápido Tenemos mucho tiempo Los policías están ocupados Con el tema de la arena Saquemos En serio Vamos Cárguenlo Spider-Lex Me ha llegado Vamos Así En el aire ¿A quién se le ocurrió la idea de tener un club de armas en la ciudad? ¿Y tú? Acomap SAC Cábol Voy a comenzar una petición Y reemplazar todos los clubes de armas con algo mejor Tío ¿Qué onda? Es nuestro Como un club de elogios No mal por culo No me lastiman a nadie Y son gratis Por ejemplo Resistes muy bien los golpes Buen trabajo Vale Uy, casi No me dio No me dio No me dio Tampoco me dio No me dio No me dio No me dio Menos armas y más elogios Vale Como de 50 Mentira No se había acabado Esto está por comenzar Cabrón Más por favor Dime que hay más Más por culo ya Dime que hay más Por favor No Ojalá Vienen más Demosles la bienvenida Ahora vienen más ¿No? Otro tutorial Vale Vale La vega Ok Solo Ok Toby Baby Hace Rato Que yo Debe Matar Este Vato Mi superpoderes Este Tomás ¿Te gusta mi superpoderes? Me encanta Los superpoderes Oh Ah ¿Estás enojado conmigo? A veces el enojo en realidad es estrés Sigue buscando gente para ayudar Ahora parece que tú estás enojado No estoy enojado Miles Estoy concentrado Eso dice Me viste enojado Esa vez que jugamos un juego de mesa en tu casa Y perdiste No estaba enojado contigo Sino con el universo Me dices pena Y tú Para tu casa ¿Falta otro? No Vale Vale, ¿listo? Compila, compila Miles Habría que ampliar la red mientras se actualiza el parche Reportémonos con Miles Miles Vale, esa es la especie de cargas de... Cuando hay de carga cero, ¿eh? O sea, literalmente un segundo duro, o sea, apagó el punicio cercano Miles Vale Vale ¿Para contigo puedo saltar así, o no? ¡Vamos! ¡Qué guapo! ¡Ey! Sonabas estresado hace rato ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Ay, qué guapo! Tengo muchas cosas, tengo hambre y la máquina expendedora solo tiene de esas galletas saladas bajas en sodio ¡Ay, cielos! ¡Eso apesta! ¡Ah, ya veré! Al fin estoy haciendo la actualización de la aplicación de la que he estado hablando Con algo de ayuda de Miss Friend ¡Ja, ja, ja! Esa fue una broma en inglés Aunque no te ha hecho reír ¡Ja, ja, ja! No fue simple Ya Mis friends, o sea, mis amigos Y como Spidey y Miles es su amigo Y como friend se llama los drones esos Tengo trabajo que hacer ¡Ah! ¿Por qué no me haces así para allá, cabrón? Vale ¡Ey! Yo no soy Vale, para arriba, por favor O sea, como que pensó que me estaba saliendo del mapa Y me sacó Literalmente me sacó Pensaba que me estaba saliendo del mapa, eh Pero no Bien, ya estoy aquí Debe haber un lanzador por ahí No veo nada que parezca un lanzador Eh, no Quizá está bajo la arena Ah, es un... Ah, vale ¿Ya? Bien, veo el lanzador ¿Ahora qué? Imprimirás en 3D a un friend ¿En 3D? Ok Es un dronecito eso, ¿no? Ahora lo pido F-R-N-D Déjame adivinar No, no tengo idea de qué significa Pero no importa Lo que importa es que utiliza señales cruzadas por espacio y tiempo ¿Cálculos aéreos? Eres un genio, Ganky Ah, gracias Marqué un camino para tener estabilidad en la red Si permaneces en el camino No se me da bien esto, pero Vamos a probarlo Y nos vamos Vale No, cabrón No Vale, ahí No se me da bien, eh No se me da bien Lo terminé Bien, ya está conectada a la red local Tengo hambre Yo también Ok Hay robo Hay un robo, un proceso ¡Uy! ¡Vamooos! ¡Uep! Dijeron que Spiderman estaba en el polígono de tiro Debemos irnos antes de que llegue Pero lo que no sabes es que hay dos Spiderman Hola ¿Quieren ayuda? Hola, me presento Me llamo Tito Fuerte Y yo doy ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Hay un cerrajero más adelante! ¡Tumba! Todos ustedes para un vehículo blindado ¡Parece un exagero! ¡Ay, también te gustó! ¡Uf! ¡Ya tu guapo! ¿Qué tal si en vez de robar a ti en algo como Ayudar a rescatar a la gente? ¡Oiga que! ¡Hay más gente por favor! ¡Mijor! ¡Estas! ¡No! Vale ¡Ah, que puedo ser hermano! ¡Ah, que puedo ser hermano! ¡Ah, que puedo ser hermano! ¡Vale, vale, vale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Sí, estoy en el centro ayudando a Groggers ¡Sí! ¿Ya te reuniste con el señor Hunter? ¡Ehh! ¡No! ¿Qué dijimos? Spiderman no hará que entre... ¡Eh! ¡Ayuda! ¡Sí, lo haré ma! ¡Te lo prometo! ¡Debo irme! ¡Vale, ya! ¡Cincuenta y cinco! ¡Frogress! ¡Vale, hoy más! ¡Gracias! ¡Adie! ¡Oh, tía! ¡Llegó el machorro! ¡A que hay que ponerle freno de chorro! ¡Vale! ¿Cómo es esto? ¡Gropea! ¿De ahí? ¿Cómo? ¡Vamos! ¡R! ¡Vale! ¿Ahora te hago esto? Te pateo todo el culo ¿Me dais mal golpe? ¡Vale! No Vale No hay nadie, ¿verdad? Vale Vale, voy A huevos Vamos El crimen no descansa Y la justicia tampoco Esto ayudará a mucha gente Gracias Miles, completemos las últimas solicitudes y volvamos a la escuela Vale, vale, voy, espérame Voy para allá y termino hasta Hostia, ¿y esto? Vale, vete, salvo Espera, espérate ¿En serio? A ver ¿Me podría hacer como aquí? ¿Habrá enemigos acá? No se sabe ¿Qué es esto? Hostia Tomás por saco ¿No te vamos a encerrarte? ¿Sigues aquí, Marco? Para arriba Para abajo Vale 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 No, estoy en la balsa y están manas de frente a mí Pero tengo una corazonada Espera, déjame hablar conmigo Ay, 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 joder No quiero hacer esto Me lo ponen Me lo ponen feo Y quiero hacer como Eh, ¿y esa cámara? What the fuck? ¿Qué murió la cámara? Ya me hicieron enojar ¿Alguien vi los Rooks? No quiero hacer esto, por favor Vale No quería, aquí es el combo No me lo cortes Hay una cosa de cristal y arena ¡BOOM! ¡Sí! Bueno, los médicos dicen que la mente de Marco se quebró Literalmente se hizo pedazos ¡Qué loco! ¿Y por qué me atacan estos tipos de arena? ¡BOOM! Literalmente se han fragmentos de su subconsciente que tratan de proteger lo que sea que haya en el hospital Pero si te puedes encontrar todas las cosas Dicen que podrías hacer que vuelva a ser uno solo Ser persona de arena suena complicado No, es que cuando me lo ojo, me lo ojo ¿Qué protegía a tu subconsciente? Sorry, cuando me lo ojo, me lo ojo ¿Qué es esto? ¡Vamos! ¡No! Una ropa que habla ¿Qué tal que habla? Coño, casi ya tiene Bueno... Parece que tiene una parte de la memoria de Marco MJ dijo que hay más cristales por la ciudad Debo estar alerta ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¿Cómo salió? ¡Vamos allá! ¿Tomas la solicitud más reciente? Hay una persona vía y ya atacaron una alimentación ¡Eh, sí! Coño ¡Hecho! ¡Eh, déjame, por favor! ¡Yanky! ¿Sigue aquí el señor Sumida? Sí, ahora mismo está con Hailey Está tratando de detenerlo para ti ¡Ah, bien! Quería que me dijera cómo escribir mi ensayo ¿Aún no la terminas? Bueno, como ya entré a la ESU Podría ayudarte ¡No, ya estoy! No quiero ayuda tuya Si me ayudaras a entrar a la universidad Nunca me lo dejarías de echar en cara Sí, así es Vale, yo creo que yo, eh Con esta, con esta oponente Yo creo que yo Y de sobra, eh Llego de sobra Buenas ¡Oh, no! ¡Ey! ¡Aléjense de la limusina! ¡El que está abajo! ¡Es la araña! ¡A él! ¡Barrío! ¡Eh! ¡Epa! ¡Epa! ¡Los paparazzi son un problema! ¡Pero paparazzi con armas! ¡Lo tenemos! Si, si, lo tienes ¡Son los peores! ¡Lo mató por culo ya, eh! ¡Javal! ¡No me vayas! ¡Listo! ¿Y tú? Malagradecido Veamos a la persona de la limusina Ah, esta, esta ¿Quién eres? A tu gusto ¡Afuera! Y para adentro ¡Pero si eres tú! ¡JJ! Debo avisarle a Spider-Man ¡Jajaja! ¡Pobre el cárcel! Muy bien, señor Jameson Hay que llevarlo al hospital Se siente pesado el gatillo Tienes que ver quién era la persona VIP de la limusina Me muero de ganas Sellaré un hidrante e iré para allá Señor Jameson, soy Spider-Man ¿Está conmigo? ¡Volando! ¡A tu izquierda! ¡Oye Spider-Man! ¡Mira quién es! ¿Qué? ¿Eh? ¿Dónde? Spider-Man Vale, no me dejaba, no me dejaba ¡A mi rayito de sol! ¿Estás bien? ¡Jajaja! ¡Me raptaron! ¿Qué? No, yo lo estoy ayudando, señor ¡Que alguien tome una foto! ¡Enmascarado secuestran a entrañable periodista! ¡Jajaja! ¡Pues pues! ¡Se amable con los doctores! Obviamente aquí no me deja sacar las alas ¡Bienvenidos a dos! ¡Me secuestraron! ¡Yo, yo, yo no accedí! ¡No di! ¡Amenazas! ¡Estoy rodeado de amenazas! ¡Pero J. Jonah Jameson! ¡No iré a ningún lado! ¿Me oyeron? ¡Sí, sí! ¡Amenazas! ¡Vámonos! ¡Amenazas! ¡De nada, eh! ¡Guarra! Señor Parker, ¿dónde está? Eh... Directora Evans, hola Sí, soy yo, Peter Parker Lo, lo siento Hubo una emergencia Iré allí pronto, lo prometo Más vale que lo vea en 10 segundos o... ¡Oh, no! Se... Cor... Pronto... Pronto... Pobre, Peter No puedo creer que haya hecho eso Pobre ¿Dónde está el señor Sumida? Ah... Se... Acaba de ir... Algo sobre... Irse de vacaciones ¿Qué? Eso es increíble, Hailey Y mientras... No estuviste... Me enteré... Que gané... La beca Rand ¿Hablas en serio? Esa es una beca completa Ah... Un gran día para todos De verdad... Me perdí de mucho Vaya... No quiero ver esto Pero... Tampoco... Puedo dejar de ver... Mmm... Directora Evans Sí... Miren quién decidió aparecer Se... 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 Que parece terrible ¿Parece? Lo... lo... lo siento mucho Es más de lo que parece Sí, lo sé, lo sé, lo sé Es absolutamente ridículo Y... Es lo último que quería que sucediera Y nunca volverá a suceder Ya tuve suficiente No, no, yo... No más excusas Su trabajo... Es proteger a los estudiantes No abandonarlos Está despedido Oye... Siendo Spider-Man... Debe ser difícil... Conservar un trabajo Pero... Seguro hallarás... La forma La... La obra La verdad que pobre puedes estar ahí, pero... ...es lo que le tocó mi viejo Si te sirve de consuelo, no fuiste el peor maestro. ¿Crees que puedo poner eso en mi currículum? Bueno, escucha, mañana hay una convocatoria de fotografía en el New York Bulletin. Envié una foto ayer. No es mucho dinero, pero es dinero. Ese es el periódico de Robbie Robertson. Solíamos trabajar juntos en el Bugle. Creo que sé lo que le gustaría. Gracias, Miles. No hay problema. Quizás también le envíe algunas fotos más si tengo tiempo. Robbie siempre dijo, no me muestres la ciudad. Muéstrame Nueva York. Ok. Vamos. Épico. Y las alas. Vamos para arriba. Y las alas. Esto de las alas le da como que otra... Otro estilo de revista. O sea, otra movilidad al juego. O sea, esto de las arañas, pero... Siento que activa el más rápido. Buenas. Pero mira nada más. ¿Me puedo tiracionar aquí? Eh, no. No somos técnicas. ¿Vale? Sí. A ver. La tomo... La tomo... Ahora. No. A... Ahora. Ahora enviarla y... ¿Qué mentira? Yo la tomé con el... Ah, sí. Sé que esto es imprevisto, pero... Quería que supieras que acabo de enviar una foto para tu convocatoria. Maravilloso. Podemos presentar esto. Tengo que entrar a una reunión. Pero si encuentras el alma de Nueva York en otro lado, envíame una foto. Me alegra saber de ti. Igualmente, Roby. Gracias. A ver. Estoy viendo un delito ahí arriba. Vale. Vamos al delito. A ver. Te quiero ir al delito, por favor. Déjenme. Mucho texto. Gracias. Te quiero ir al delito, que está allá abajo. WTF? Yo no quería hacer eso. Vamos al delito. WTF? WTF? Después voy por la foto, pero hay un delito aquí. Y yo como estoy, no lo puedo dejar visto aquí. Están atacando a esa pareja. Será mejor apresurarme. Miren quién está en el vecindario. WTF? Yo iba a decir lo mismo. Pero Mike. ¡Soy con todo lo que tengan! ¡Ay! A ver. Un calambre. Diablo. Bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola. Tapada, perra. También, familia. ¿Deberíamos llevar esto alguna vez? Parece una buena excusa para construir este Spider-Mobile. A ver, a ver, a ver, a ver. El meme. El meme. Nos podemos tomar una servicuña. Sí, sí, claro. ¿Puedo ver una foto? ¿Cómo? ¿Cómo la he tomado? ¿No quieres una foto? ¿Qué? Hablando de fotos. Voy a poner esas fotos. ¿Pandela? ¿Sí? ¿Puedo entrar a la moneda y disfrutar del fabuloso aire acondicionado? Aunque eso sea cierto, sus aires están grabados en todo congelación. Así que mejor lleven una chaqueta. Aunque no creo que tenga... ¿Cómo todos los otros? ...este calor. Mira, urgente. ¡Ay, la bestia! Dios no tiene aire acondicionado, pero el flujo de aire es muy placentero. Y cuando se abre la puerta y te llega esa brisa con olor a salchichas. ¡Ay, Dios! No hay nada mejor. ¿Salchicha picante o común? ¿Común? ¡Correcto! Ah, vale. ¡Spider-Man! ¡Sí! ¿Qué tal se ve? ¿Calió buena? Si es buena, pública la. Si no, bórrala. Bueno, puedes... Lo siento, perdí el tren. ¡Perdí el tren! ¡Ah, ja, ja! ¡La riña de la bodega! ¿Qué? ¿A qué? ¡Por favor! Ya era una rivalidad histórica. Al estilo David contra Goliat. Pero cuando Teo tuvo que lidiar con la bodega que copió su éxito con la misma mascota, la rivalidad subió de intensidad. ¡No, no lo creo! Tú mueres así. No puedo ponerme de tu lado. ¡Ojo! ¡No puedo! ¡Oye! ¡Vieco! ¿Qué tal? ¡Woo! ¡Woo! ¡Vamos en la misma parte! 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 ¡Vamos en la misma parte!